Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con alegría comenzamos esta semana que nuestro Señor nos regala. Estudiaremos la lección para hoy, domingo 8 de marzo. Esta lleva por título Ayuno y oración una vez más. No olvidemos el versículo de esta semana. Y me dijo, Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Daniel capítulo 10 versículo 19. Lee Daniel capítulo 10 versículos 1 al 3. ¿Qué encontramos que Daniel hacía de nuevo? Daniel no explica las razones de su prolongado periodo de aflicción, pero una intersección tan ferviente muy probablemente haya estado motivada por la situación de los judíos que acababan de regresar de Babilonia a Palestina. Lee Esdras capítulo 4 versículos 1 al 5. ¿Qué desafíos se enfrentaron los judíos al regresar? Sabemos por Esdras capítulo 4 versículos 1 al 5 que en ese entonces los judíos enfrentaron una fuerte oposición al intentar reconstruir el templo. Los samaritanos enviaron informes falsos a la corte persa incitando al rey a detener la obra de construcción. Frente a esas crisis, durante tres semanas Daniel ruega a Dios que influya en Ciro para permitir que la obra continúe. A estas alturas probablemente Daniel tenía unos 90 años. Él no pensaba en sí mismo, sino en su pueblo y los desafíos que éste enfrentaba, y persistió en la oración durante tres semanas completas antes de recibir una respuesta de Dios. Durante este tiempo, el profeta siguió una dieta muy modesta, absteniéndose de manjares e incluso ungüentos. No le preocupaba en absoluto su comodidad ni su apariencia, pero estaba profundamente preocupado por el bienestar de sus compatriotas judíos en Jerusalén, a 1.600 kilómetros de distancia. Al observar la vida de oración de Daniel, aprendemos algunas lecciones valiosas. En primer lugar, debemos perseverar en la oración, incluso cuando nuestras peticiones no sean respondidas de inmediato. En segundo lugar, debemos dedicar tiempo a orar por los demás. Hay algo especial en las oraciones de intercesión. Recuerda que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job capítulo 42 versículo 10. En tercer lugar, la oración impulsa a Dios a ser algo concreto y real. Así que, oremos siempre, por todo tipo de motivos. Ante las pruebas insoportables, los grandes problemas y los desafíos abrumadores, llevemos nuestras cargas a Dios en oración. Efesios capítulo 6 versículo 18. Lee Daniel capítulo 10 versículo 12. ¿Qué no dice esto acerca de la oración como una experiencia objetiva que impulsa a Dios a ser algo, y no sólo una experiencia objetiva que nos hace sentir bien con Dios? Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Querido hermano o amigo, recuerda compartir estos audios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias!